Música Y... pues si ¿Dónde quedan eh? ¿Dónde los 80? ¿90? Si ¿Dónde quedan los tanches? A ver si Quisiera un ojo Vea uno sueldo eh Ahí solo está la tienda Uy, maldito como se va a poner hasta Me está tirando no se donde Voy a seguir corriendo ahí que viste y lo vi que seguía para un frente todavía Y me dispararon no se donde Te dispararon? Si ¿No lo viste en que viene el sonido? Yo creo que hubo un tiro del fondo ¡Mando! Si Ya le vamos a hacer ese fondo En teoría no tenemos que topar el mono ese cruzado No, todavía no cruzó Ahora le paro Ahí está cruzando Lo ves cruzando Lo ves cruzando Concha el mono no le falta Ahí está No sé No sé Ahí va uno Ahí va uno en medio Tres Oh No, no No, no no No, no No, no ¿Era un paro? No, no No sé, usaba una Ah, se fue Está andando looteando otro, lo que veas Oh, está todo aquí Sí Es que hay un cadáver, el otro está looteado Aquí hay otro La caja está ahí, está looteada, creo Necesita otra caja, no está looteada No, pues lootea, voy, ahí me vas a hacer Está looteando, está looteando Ah, sí, está bien Falta una caja Ah, acá, acá Listo, le queda a todos los que queda ¿Seguro? Sí Aquí está verde Y ya Ah, esto me ha pasado Este, ¿no? ¿A dónde estoy yo? No son más, pero sí, pero sí Sí, sí, lo tengo Y ahora que hacemos Vamos, vamos, vamos Como quieras, como quieras ¿Cuánto detectarías? Uno No, no Podríamos ir acá y a ver Usa uno, usa uno Mira, el último No sale acá, la otra Vamos, 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 vamos Para la base esta, a ver si como cambió el aire Ah, sí, se hachamos Creo que una chamana para, perdón A ver A ver si llegamos Tengo nada para poder E No, no No, no Viene ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!